Gravity Falls es una de las series que ha gustado a muchos y yo me incluyo, es una de las mejores series animadas transmitidas por Disney y ha llegado a muchos que hasta ahora aún queremos saber más de ella, y es que combina el misterio con una historia bastante emblemática que es fascinante. ¿Pero sabías que esta serie fue basada en hechos reales? Según en una entrevista del creador de la serie, Alex Hirsch, el mundo de Gravity Falls lo basó en un acontecimiento que a él le pasó, en una entrevista explica que él tomó ideas para crear la serie de un paseo que hacía constantemente con su hermana gemela, el paseo era a un lugar llamado The Oregon Vortex. Según él, ahí, iba de campamento con su hermana, y decía que sucedían cosas extrañas, y como dato curioso, el eslogan de ese lugar es The House of Mystery, que es la casa del misterio, muy peculiar ¿verdad? Y me recuerda a la cabaña del misterio, que es donde viven nuestros protagonistas, ¿no lo crees? Una de las cosas extrañas, es que tu altura, por alguna extraña razón, al entrar ahí, cambiaba, podías medirte en la entrada del lugar, pero ya estando adentro, te cambiaba la altura, muchos dicen que es una ilusión, pero nadie sabe por qué solo pasa en ese lugar. Otro fenómeno extraño, es que cuando se llevan animales allí, y se les deja ir sin ningún tipo de correa, o algo que los detenga, estos se van del lugar, pero en varias ocasiones, estos también, se van a la entrada a esperar a su dueño. Aquí, hay muchas atracciones, pero hay una, en donde una escoba permanece parada por sí sola, los del lugar no dicen nada al respecto, pero los visitantes, quedan asombrados al verlo, ya que según sus testimonios, esta no tiene nada para que pueda estar parada, por sí sola. Según él, la cabanera del misterio, fue inspirada en una pequeña casa, que estaba en este lugar, e incluso, estás viendo una foto de él, con sus amigos en esta casa. Otras cosas que fueron inspiradas de la vida real, a la serie, es que Deeper y Mabel, son inspirados en su hermana, y el mismo. Sos, según la entrevista, es inspirado en un amigo que tuvo en la universidad, y que no sabía la edad exacta, hasta casi el final del curso. En esa misma entrevista, aclara que la ambientación, de la serie, es inspirada en la ciudad de K. Hoopton, Oregon. Una ciudad donde Alex Hirsch, y su hermana, acostumbraban pasar sus veranos. A él termina, que todo eso, fue parte fundamental, para la creación de Gravity Falls, y dice también, que los paseos, a ese lugar bastante extraños, es la recreación de Gravity Falls, pero más exagerada. Sea basado en hechos reales, o simplemente, sea una historia creada por la cabeza de él, esta serie, siempre será, una de las mejores de este siglo. Regálame un like, si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, por más. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.